La gerente de la Asociación de Hoteles de Cozumel, Isela Valenzuela Jiménez, comentó que estuvo presente en la instalación de la sesión de consulta ciudadana, donde participaron representantes de las cámaras de comercio, corporaciones policiacas y militares, debido al incremento de asaltos a turistas que en estas últimas semanas se han dado en Cozumel. Ya es preocupante, resaltó que se tiene que trabajar en coordinación con la ciudadanía en la prevención de delitos para seguir vendiendo el destino como un lugar seguro. Bueno, básicamente ahorita asistimos precisamente a una instalación de sesión de consulta ciudadana en materia turística, pues obviamente esta es una invitación a toda la ciudadanía que denuncie pues este tipo de situaciones, pero creo que antes de denunciar un delito creo que nos compete mucho el prevenir, estamos en, como bien mencionas, la seguridad creo que ha sido uno de los íconos de nuestro destino, somos un destino seguro, obviamente por nuestra geografía de isla nos protege de cierta violencia que quizás en otros destinos se ha generado últimamente. Sin embargo, tenemos que cuidar ese punto frágil que como imagen nos puede afectar. Entonces, como ciudadanos, bueno, invitemos a todos a prevenir el delito. Creo que como todos sabemos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, respetemos los bienes. Entonces, la gente que pues no tiene empleos, creo que pues hay suficiente empleo, nosotros tenemos bolsa de trabajo, la gente puede trabajar, no hay pretexto para que pues no hayan este tipo de acciones, que no hayan robos en el destino, que no haya agresión a nuestro turismo, que es pues de lo que vivimos todos de manera directa o indirectamente. Entonces, pues prácticamente, esa es la idea, ¿no? De colaborar en conjunto con la autoridad, todos los organismos, todos los ciudadanos, que todos pongamos nuestro granito de arena para mejorar la situación, ¿no? Que todos estemos en pro del beneficio de nuestra isla, que todos amemos a la isla y que pues obviamente todos la protejamos de todos. Nosotros siempre hemos promocionado Cozumel como un destino seguro. Saben que pueden acudir a todas las áreas de la isla, tenemos servicio de taxis disponibles en cada esquina y que pues obviamente son respetuosos del turismo. Creo que esa parte, esa es la parte que tenemos que tomar en cuenta, que sabemos que existe y que tenemos que cuidar y mantener en nuestro destino. O sea, no compararnos con destinos diferentes, destinos que no son como Cozumel. Entonces, cuidemos esta seguridad, invitemos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros a mantener esa seguridad del destino. Esa es la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos, ustedes como reporteros, nosotros como hoteleros, los restauranteros, todos tienen que cuidar esa parte porque esa es la parte de la que vivimos, de la seguridad en nuestro destino y que promocionamos e invitamos a la gente a venir a visitarnos, por supuesto, y tenemos que mantenerlas y entonces tenemos que trabajar en esos puntos que han venido surgiendo y creo que esto es un gran trabajo de la población. Para Canal 10, Jorge Q.